Otra vez, otra vez. Saludos, saludos a todos los suscriptores de David. La verdad, si tuviera cámara, podían ver mis gigantes movies, pero, pues, no tengo aplicaciones, no hay gigantes. Gracias. Les mando un beso chulo, sucioso. Y vean cómo nos revientan el... El ego. Ah, yo pensé que el siempre sucio o alguna cosa así. Pues sí, también. O las nalgas, para que no se escuche tan feo. Cómo nos revientan las nalgas. En cuanto caemos, somos los primeros mensos en morir. No, de hecho, no. O sea, cómo se llama la otra partida, fuimos los segundos. ¿Se tranquiliza? Sí. Bueno, ya me agarré una escopuerca. ¿Una escopuerca? Sí, igual. Sí. Perdón. Sí. ¿Te están tirando? No Que esta madre registra tiros y hay alguien cerca de contigo Y me bajo ¿Ves que hay dos? Ya el me perdió Ya me mataron Ahí están los dos ¡Huye! Dale con el otro ¡Puta! Se me acabaron las balas en esa Perra cola, así le di algo de daño Sigamos Pero ahorita bien funado Ey, nomás al caer, ¿verdad? Ya sé Yo soy malo, ¿eh? De mí no esperes cosas buenas en este juego Yo también soy mala Que verga, ayer te vi jugar Y no hombre, si la armas Ahí más o menos me ha costado Ay, no te... No, la verdad es que me ha costado mucho Sí Pues eso que dices de años ¿Dónde estás? Ah, es que me está hablando mi sobrino Por eso le dije que qué Ah Voy a caer unas casitas de aquí No, no hay nada Hostia, no hay nada aquí ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Aquí está adentro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No mames, casi no lo mato, güey! A ver, ahí va. Este güey me ha asustado. Este güey me asustó, güey, no mames. ¡Ahí está! ¡Pórrele, petejo! ¡No mames! ¡Ahí está, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Varga! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! ¡No mames!